¿Qué pasó, don Fer? ¿Qué estás viendo? ¿El procedimiento? ¿Cómo la ven? Acá vine. Vean la nixtamalización. Me checa desde allá la temperatura... Ya me está diciendo que suena a 92... 93... 94, ¿no? 93 a 94 grados. Ya, si se deja así, ya. Es peligro para el que... para que apalea y para el maestro. ¿Y qué tanto es de ahí, de bultos? 11 bultos de 50 kilos. ¿50 kilos? Son 550 kilos. ¿Cuánto es de ahí? ¿Que le tardan en 200? 3 horas. 3 horas. ¿Y de cal? Lleva 6 kilos, 800. ¿Para qué...? ¿Para qué le ponen la cal? Para 11 puntos, acá. ¿Para qué le ponen la cal? ¿Qué? ¿Conservador? ¿O... Para que le de color? ¿O... sabor? ¿Para qué le ponen la cal? Es como un aditivo para la cocción del maíz. También sirve como conservador, ¿no? Porque te ayuda a ver el color y ya no se ve tan mal. Ya si te piden la cuenta, por cada bulto se le echan 750 gramos de cal. Por cada bulto. Sí, ¿no? 750 gramos de cal por cada bulto. ¿Cuánto? Unos. Son tres cuantos de kilo. Son cuatrocientos setenta y cinco gramos. De doce puntos. Estás echando seis ochocientos. Pero si le quitamos a ocho puntos. ¿Qué? Vamos a quitarlo. ¡Falco! Son cuatrocientos setenta y cinco gramos. Son cuatrocientos. Son cuatrocientos. ¿Y para qué lo hornean? ¿Eh? ¿Para qué se hornean? Para limpiar el maíz y las impurezas. Digamos que cuando lo hornean me quitan maíz crudo, para, rama, tornillos, clavos. ¿Papoco? Sí. ¿En serio? Llevan unos imanes acá. Ajá. Y ahí se queda atorado. Ah, pero para que se haga mejor. Se le quitan impurezas. La basura y cosas así. ¿La vez pasada quitamos un clavo de ahí? Sí. 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 Se va eso al polino. Dos piedras, ¿no? Por ejemplo. La basura y las tapas. La basura es muy blanca. Cuando ya está cocido el maíz, ya lo muelen. ¿Debe estar caliente o debe estar frío cuando lo muelen? Debe de estar escurrido Pero ni caliente ni frio Si, ni caliente porque Por ejemplo ese de ahi es frio Pero si nos hace falta Esta como de caliente Y asi recien cocido De esta es mejor la masa De caliente obvio si es mejor Y que despete porque por ejemplo Si lo haces para tostada El maíz frio es mejor Pero si es para tortillas Ya esta debe estar el maíz El caliente Tortilla no? Porque aqui estamos en el movimiento Ah si es la historia de la masa Al final seria la tortilla producto final no? Pero ahi seria ya otro proceso La tortillería si de acuerdo Pero no se vee ¿Chien? No se vee No se vee Mat Investir Tomas Más No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que esta hecha la harina casi por lo regular que venden dicen que es de mixtamán de maíz es mentira si es de maíz en cuestión de que de que sale de ahi pero es como ves es pura masión es lo que necesitamos nosotros ese gabazo es el proveniente de la harina nada mas todo que seca para que vean lo que compran en harinas que vean la calidad de maíz todo es el gabazo y en el borrote si sabes que es el borrote si el tronquito de allá de lo mueve todo de ahi sale la harina es como los residuos de ahi sale la harina eso es harina cosecha y de hecho la parte derecha es mas natural puro maíz el maíz maíz se dura tres dias cuatro dias y la que entre mas seca al otro dia no sirve se queda blanca se queda blanca se queda blanca mas blanca por eso es preferible consumir tortilla de maíz por supuesto no te hagas mas esta si mejor calidad y tortilla y aparte de eso ya otro punto muy importante que es en la en cuestión de la cal tienes que echarle los kilos que es necesario que requiere lo que tu estas echando te has fijado que a veces echamos nueve bultos ocho bultos se varia el peso de la cal y lo que pasa es que echar el peso que se requiere porque si no le echas el peso que requiere esos bultos no se cose bien osea que pasa si le pone de mas mas se cose pero no tiene otro sabor no le da otro sabor a la masa si le echas mas cal sabe eso mas que tu mas que nada tu lo ha de saber cuando le devuelves la masa y le te pasas de aca que haces se cortia oye lenta porque es muy penetrante el aroma de la cal aqui por eso le pagamos se enjuaga el tamal el tamal se enjuaga exactamente por eso para que se enjuague la cala un poco si exactamente es picada el aroma de la cala un poco para que no se pate o la cortilla no se pate por eso es muy importante tener las medidas con el control de la cala es que va como corea nos hizo como que es donde escurren el maiz se le hacen varias ollas para que el maiz se vaya escurriendo y se vaya blanqueando y se lo vaya limpiendo y que pasa si queda un poco enojado lo que pasa no es que quede enojado queda como natilla osea esto y que pasa si queda un poco enojado esto 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 hace que la masa salga se te queme y salga chiclosa salga asi vea muy amarilla ya cuando lo limpias bien sale la masa cremita bueno lo importante de las piedras es que esten bien picadas se pican como ya las viste ayer que esten bien picadas para que? para que trabaje bonito que nos ayude a tejer rápido la masa porque ya cuando las piedras estan gastadas se quema la masa osea que deben estar bien alineadas picadas si luego te das cuenta cuando una piedra esta bien picada el reguilete se hace abajo cuando junta la masa se hace un reguilete y es cuando te das cuenta esta bien se llena rapido la esta osea que si esta mejor osea que si esta mejor entre mas picadas esten de osea entre bien esten picadas si sale mas rapido la masa si 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 mejor la masa mas rapida y mejor si mas picada este si si venga para aca jaja o tu? como sabes que el maiz es de calidad? como diferencias un maiz de calidad a uno que no es, uno que es feo hay varios puntos de vista hermano una, el costal cuando es maíz viejo el costal ya está de la rechengada o está blanco como harinoso dos cuando lo vacías wey y lo estás ardeando tiende a soltar como polvo blanco pues literalmente casi toda su cáscara es un chingo de polvo blanco si es viejo, es un chingo de polvo de polvo blanco que te sale hasta lo harneas como si te hubieran barnizado wey en cal o sea pero en color, en forma en forma del maíz del grano, como debe de ser para que sea de buena calidad cuando es nuevo el grano no se ve transparente, se ve con un color entre carne y amarillo cuando es viejo se transparenta pierde ese color y se hace transparente o sea no debe ser no debe ser transparente debe ser en color ahora cuando echan maíz cuando echan maíz viejo tiende a tener más maíz quebrado o más maíz crudo o más basura y luego luego te das cuenta cuando lo estás abriendo aquí no te meten cosechas nuevas wey muy difícil que te metan una cosecha nueva porque sobre todo el maíz chingón el que es prácticamente el más nuevo o la cosecha reciente se lo llevan a exportar todo lo exportan wey aquí te venden o digamos le venden el maíz así por las toneladas que compran y se lo sueltan así de fácil no hay otros donde una tonelada te la hacen ya pedo dos y te lo dejan caer siete mil ocho mil cuadros ajá y más o menos que precio tienen costal de... como un... como un... como cuatrocientos más como cuatrocientos más como cuatrocientos más un bulto un bulto pero ahí ya entra porque por ejemplo ya hay diferentes clases de maíz está en Sinaloa, está en Blanco ajá hay uno que le dicen que? son sesenta se trata de especies de maíz que tenemos aquí en México a ver los que no se le como dos como dos para tortillas se... se compra lo que es el baguio y el Sinaloa son los más comerciantes para la tortilla o sea y que diferencia tiene el baguio del Sinaloa? de tamaño tamaño? el Sinaloa viene un corto más grande pero cual es mejor? el Sinaloa no Sinaloa? por ejemplo no se le está cortando el molino que como es grano grande lo jala en corto el mole bien ajá pero cuando es maíz chico se queda atorado no, el mole bien se tarda un chingo en moler al intercambio de costales porque el otro maíz que teníamos está bien pinche chiquito pero chiquito y hace un desmola ahí en las piedras la diferencia del Sinaloa y el Baguio es que el Sinaloa es un poco maíz es un poco más grande está buenísimo el Baguio es un poco más más chico más redondo pero igual se cocinan igual y está medio procedimiento el procedimiento es el mismo lo que varía en cuestión del cocimiento el Baguio porque a veces el Baguio si no lo sabes este el Sinaloa si no lo sabes cocer tarda como es un poco maíz seco como eso viene de Sonora y todo es tierra cálida entonces el maíz es muy seco y el de Baguio pues el nombre lo dice el de Baguio es un poco más blando entonces si tú no lo sabes trabajar lo que pasa es que en el Baguio se te puede batir el el maíz porque es más chico y otra necesita más cocción porque es más seco y más grande y por ejemplo al momento de la molida el Sinaloa necesita más agua y el Baguio no es muy poca agua lo que le ponen es el por lo mismo es más de cocción y también entonces aprovechan lo que son los costales para poner la masa el digamos el llamado talegos 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 ya se puede el talegos el talegos ya creo que ya sería todo ya es todo ya es el final ya nos queda para hacer las tortillas esto es un segundo procedimiento ya ya gracias gracias ya 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 ya